Estas son las 10 preguntas que no te van a dejar dormir. Número 1. Si el perro es el animal más fiel, ¿por qué cuando el hombre engaña a una mujer, la mujer le dice perro? Número 2. ¿Por qué si tenemos pies y no patas, por qué damos patadas y no piezazos? Número 3. Si los humanos cuando no pueden dormir, cuentan ovejas. Las ovejas cuando no pueden dormir, cuentan humanos. Número 4. ¿Cómo saber cuántas vides le quedan a mi gato? Número 5. ¿Por qué cuando llueve, la gente levanta los hombros? ¿Acaso se mojan menos? Número 6. ¿Por qué el coyote del correcaminos invierte tanto dinero en explosivos y armas y trampas para poder cazar y poder comer? Número 7. ¿Por qué no mejor se compra comida con todo ese dinero que invierte? Número 7. Dios creó el universo y todo lo que en él hay. Pero antes de que Dios creara todo eso, ¿dónde vivía él? Número 8. ¿Por qué dicen que el ovni es un objeto volador no identificado? Número 9. ¿Por qué a la cenicienta se le cae la zapatilla y cuando el príncipe la va a buscar y le mide el zapato, le queda muy bien? Número 10. ¿Por qué los maestros no pueden dar todas las materias en la clase y los niños sí se tienen que aprender todas las materias? Número 10. ¿Por qué? Estas fueron las 10 preguntas sin respuesta que no te van a dejar dormir. Si te gustaron, déjame en los comentarios algunas preguntas que tú tengas. Y en el siguiente video haré un video con todas las preguntas suyas y los estaré mencionando. Hasta la próxima.